Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Los pueblos de Salinas y Barceloneta serán la sede de la tradicional fiesta de Reyes, como un regalo de la primera familia del país. Será el Campamento Santiago de la Guardia Nacional y el Complejo Deportivo Villa Giorgetti, los lugares que se convertirán en espacios abiertos para este evento que promueve la unidad familiar. Félix Salman nos dice más en la siguiente historia. Esta vez el tema central del tradicional Día de Reyes será la familia, por lo que el gobernador interino David Bernier pide a los niños y niñas participantes llevar de forma voluntaria una imagen, fotografía o dibujo que promueva la unidad familiar. Estamos convocando para comenzar las actividades a las 10 de la mañana. No se tienen que amanecer, no tienen que preocuparse por largas pilas. De igual forma, como hemos hecho en las ediciones anteriores, es un espacio amplio de múltiples estaciones en donde la participación y el compartir serán protagonistas. El gesto de ir a recibir un obsequio es complementario a las actividades que allí se van a celebrar. Las actividades se desarrollarán en torno a eventos educativos, culturales y deportivos. La primera dama, Wilma Pastrana, quien próximamente ofrecerá detalles adicionales, envió un mensaje a través de un vídeo. Estamos preparando todo para que nuestros niños y niñas vengan a disfrutar un gran día junto a todas sus familias y junto a todos los pueblos alegrados. Las alcaldesas de Salinas y Barceloneta esperan la participación de unas 50.000 personas en cada municipio. La seguridad también será evidente. Esta actividad se llevará a cabo en nuestro complejo deportivo y recreativo Villa Giorgeti, un parque espectacular con un bosque hermoso, áreas recreativas infantiles, áreas deportivas. Esperamos que este día, luego de que estén disfrutando de este pasadía familiar, a la misma vez todos los puertorriqueños y puertorriqueñas puedan visitar Salinas, que es la cuna del Mojirleño. Y nosotros queremos aprovechar dentro del espacio que vamos a tener en el Campamento Santiago para exhibir todas las bellezas naturales que tiene Salinas y sobre todo la ruta gastronómica que esperamos que todos los puertorriqueños la puedan visitar ese día. Félix Alemán, Noticias 24.7 ¿Y cómo están las condiciones del tiempo? Para conocer los detalles pasamos con nuestra metróloga, Suheili López Belén. Suheili. Buenas tardes, iniciamos la última semana del año viejo con condiciones en el mar bastante peligrosas y es que tenemos un evento de marejadas del noreste. Olas sobre seis pies de altura prevalecen en el Atlántico rompiendo las costas sobre ocho pies. Mucho cuidado en las playas, así lucía el oleaje. Durante esta tarde en la playa 8 en San Juan, bastante picado el mar. Sepa que hay una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta mañana a las seis de la tarde y todas las playas de la costa norte tienen alto riesgo de corrientes de resaca. En pronóstico marítimo vamos a tener una leve mejoría entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, pero nuevamente esas olas van a alcanzar ocho pies de altura tanto para el Atlántico como en el Caribe. En cuanto al tiempo, excelente las condiciones. Tenemos aire seco dominando en la zona. Ya el frente frío que tuvimos durante el fin de semana se ha alejado bastante. Y más bien lo que ha llegado a nuestra zona de nubosidad dispersa, grupos de nubes que se mueven con el viento que hoy sopla del este-noreste. Condiciones similares van a seguir durante los próximos días, así que estarán excelentes para actividades al aire libre. Hablemos de ciencia. Vea el increíble meteoro que se observó en nuestros cielos en la noche del 28 de diciembre. Duró casi un minuto, alrededor de 44 segundos. Los científicos investigan si se trata del fuselaje de un cohete o de un pequeño asteroide. Hasta aquí el Tiempo y Ciencia. Ahora regresamos con más de Noticias 24 7 Informa. Gracias, Ugele. Amigos, para ver estas y otras noticias, visiten nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!